Los abrazos se han pausado, el amor sigue creciendo, la esperanza trae un bello por venir. Compartamos como hermanos, aunque ahora sin darnos la mano, ya era tiempo y de esta vamos a salir. La esperanza no tenemos que perder, aprendiendo todo de esta situación. Por favor seamos prudentes, por nosotros y nuestra gente, un mañana bello está por florecer. Y pronto los abrazos volverán, juntos todos vamos a triunfar. Lograremos lo imposible, nuestro mundo cambiará, esta prueba la vamos a superar. Y pronto los abrazos volverán, los niños en las calles jugarán, saldremos de nuestras casas, juntos una sola raza, nuestro mundo nunca más será igual. La esperanza nunca vamos a perder. Hermanados en una sola oración, y los abrazos pausados que añoramos volverán, regalándonos un nuevo amanecer. Y pronto los abrazos volverán, juntos todos vamos a triunfar. Lograremos lo imposible, nuestro mundo cambiará, esta prueba la vamos a superar. Y pronto los abrazos volverán, los niños en las calles jugarán, saldremos de nuestras casas, juntos una sola raza, nuestro mundo nunca más será igual. Y pronto los abrazos volverán, los niños en las calles jugarán, saldremos de nuestras casas, juntos una sola raza, nuestro mundo nunca más será igual. 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 Gracias.